Hola chicos y chicas, soy Arturo Álvarez. Aquí estoy otra vez con un nuevo vídeo de aproximadamente un minuto. Hoy vamos a hablar de las rutinas diarias o semanales y mensuales. Lo importante es ir haciendo cositas que se vayan sumando, por ejemplo, de grabar un vídeo diario. Yo me he comprometido a hacer un reto de grabar uno o dos vídeos diarios, una vez lo consigo, otra vez no, pero ponerme el reto y entonces hay veces que solo grabo un vídeo, otras veces grabo dos o a lo mejor un día no grabo ninguno. Pero el ser constante es en las acciones. ¿Por qué? Porque esto genera confianza, sobre todo en internet. Hay mucha gente hablando de lo mismo y cada uno somos como somos. Y bueno, pues está claro que si no nos conocen no van a confiar en nosotros. Lo que se trata es de estar ahí constantemente y vean nuestras acciones, cómo son simples y cómo somos normalitos. Y nada, esta es mi aportación para hoy. Mañana hablaremos de otros temas o quizás de en un rato, no lo sé. Voy a ver si me he preparado algo. Un saludo. Chao.